Hola, esta es Nery. Después de como tres semanas que no vengo acá afuera, creo que hasta más, vengo a chequear mis matas. El orégano brujo está bello. Me agíces dulces. Si miran, hay que echarla para acá. Ya está empezando a echar. No se ve bien, ¿verdad? Porque está... Pero ya tiene una pepita que dice que ya va a echar. Lo demás se ve tristón. La mucha lluvia me ha matado casi todas las matas. Si ve aquí el pepinillo, qué feo está. Ya yo saqué una. Mira qué fea. Voy a ver si la puedo salvar. La voy a lavar bien, bien, con jabón y agua. Después untarle vitaminas. A ver si se salva. Pero lamentablemente todo está... Lo único que no le ha ido muy bien han sido los pepinillos. Pero si ves aquí abajo, no se ve mucho, no sé. Si lo ven ahí. Están creciendo los recaos. Qué lindo están los recaos. Por lo menos ese. Aunque el grande se ve feíto. Pero no me preocupa mucho porque tengo un montón adentro. Y... Pues cuando echen semillas, pues tiro otro semillero. Entonces, si miras acá, ahí tiene el aguacate misterioso que ha hecho un montón de palitos. Hay más orégano brujo ahí. Entonces, allá lo último es como unas manchitas blancas. Esa es la mata que me regaló mi primo. Que esa... Este... Son las hojas. Parecen flores, pero son las hojas. No llego hasta allá porque está todo esto un desastre. Está... Bueno, mojado y todo. Y no quiero verla que con la silla, pues... Ensucia la casa adentro. Pero quería traerle un momentito. Lo que está pasando aquí afuera, que no es mucho. Pero le voy a dar un update. Porque voy a sacar el pepinillo. Me lo voy a llevar adentro. Le voy a dar una buena lava. La voy a sembrar. Le voy a poner su palito, whatever. Y... Voy a ver si entonces así, pues, la puedo salvar. Dios quiera que sí. Pues esto es todo. Dios me los cuide. Dios me los guarde. Y será... Hasta la próxima. Bye.